Tiene la luna una pena que no la deja brillar Si le claman en su costado Y en la orina y en el mar Que la miran Que la están viendo llorar Y piden desesperado que se quiera al vallar Para que se duerma la luna Para que deje de llorar Los pajarillos del alba Se están poniendo a cantar Duérmete niña luna Duérmete, duérmete ya Que tus lágrimas en el cielo Se están quedando clavadas Y como sigas llorando Se las va a tragar el mar Duérmete niña luna Duérmete, duérmete ya